Cada día tienes la oportunidad de brindar una forma distinta de servir al Creador. Pero lo que no debe paralizarte es lo que piensen o digan los demás. Concéntrate con toda tu serenidad, con toda tu fe y con todo tu amor en lo que vas a hacer. No importa el oficio que tú tengas. Si puedes mirar a los ojos sin tener nada de que avergonzarte y vas a ver a otras personas sonreír y vas a ser útil y vas a dar lo mejor de ti con tus talentos, pues debes seguir adelante. Te vas a dar cuenta cómo ocurren hechos interesantes, cómo Dios se conecta contigo, cómo se abren puertas en tu camino y cómo simplemente las cosas se van dando, van fluyendo. El peor, el peor momento de un ser humano es cuando se paraliza porque le afecta lo que digan los demás. Si te miró, si te dijo, si no te dijo, si piensa bien de lo que haces o lo que no haces. Corto es el camino. Las personas tienen formas de pensar distintas, creencias distintas, situaciones culturales distintas. Sin embargo, Dios es tan sabio que solo vas a estar cerca en algún momento de la vida de tus almas afines. ¿Quiénes son las almas afines? Son aquellas con las que puedes trabajar, con las que puedes compartir, con las que puedes abrir tu corazón, con las que puedes dar confianza. Si te hacen un bullying en el trabajo, aprende a defenderte, no te quedes callado. Aprende a decirle a tu jefe lo que está pasando. Si eres un adolescente, aprende a defenderte. Si por ahí notas que murmuran de ti en la oficina, no le prestes atención, ni siquiera te fijes, porque la gente ocupada y la gente inteligente no tiene tiempo para el chisme. Si por allí ves alguna cara que se tuerce cuando pasas, pasa de largo y sigue tu camino y dedica una oración por tus enemigos gratuitos. La gente ocupada todo el tiempo busca servir. La gente ocupada no tiene tiempo de detenerse en engreimientos. La gente ocupada, la gente útil, se levanta temprano, sonríe a la vida, se da cuenta que este es un regalo, que el camino es corto y no tienen tiempo para el murmullo que estorba. No tiene tiempo para las cosas del maligno. Te dejo pensando y reflexionando. Tu vecina te torció la cara, reza por ella, quizá es infeliz. Recibes miles de llamadas, hablas, no te hablan y luego siguen las llamadas, no contestes, bloquea, bloquea y bloquea. De delincuentes, malhechores, deshonestos y gente equivocada, está llena el mundo. Pero también hay un bando interesante que busca servir, que busca ayudar, que busca orar. Y de ese lado te invito a estar. Recuerda Lima, la conferencia Decide Ser Feliz es este 21 de octubre a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio. Pueden asistir personas desde los 14 años. Estás perdido, no sabes qué hacer, te despidieron, rompiste una relación, sientes que la depresión, sientes que la depresión te abruma, sientes que no sabes qué decisión tomar. Esta es tu conferencia. Si te quieres inscribir, comunícate con mi asistente al 3x9 20 21 19. 3x9 20 21 19 por la compra de tu entrada, te van a regalar cualquiera de mis libros de colección. Y también te hago recordar que la Agenda Astral Céfiro 2024 está en la segunda etapa de preventa. Empezó el 15 de octubre y va a durar hasta el 24 de noviembre. La encuentras en todas las librerías del Perú, la preventa y en buscalibre.com para el extranjero. Aclaro que en esta segunda preventa hay un sorteo de 450 cupos para una charla de cómo usar la Agenda Astral Céfiro 2024 y también de dos cartas sinástricas. En el último live, di los resultados de los ganadores de la primera preventa. Y también aclaro que a los que compraron en la primera preventa, Planeta, Editorial Planeta, va a repartirlos a partir del 30 de octubre, quizá un poco antes, pero no te desesperes, ¿ok? Hay casi 3.000 agendas por repartir y ya los que están comprando en la segunda preventa, como se ha tenido que reimprimir, pues se va a repartir a partir del 24, 25 de noviembre. Así que, dicha la aclaración y para que a todos ustedes les quede claro, también les hago recordar que para participar en el sorteo de la Agenda Astral Céfiro 2024 mandan su ticket con su nombre y apellido, tiene que aparecer la fecha de la compra, escriben al 978-978-989. Ese es el número de Editorial Planeta, 978-978-989. Si no te responden, no te preocupes, porque todos los mensajes que llegan, luego me los envían a mí, yo reviso ese teléfono, me dan un Excel, todas las personas que han escrito que van a ingresar a ese sorteo de los 450 cupos para la charla gratuita, ¿ok? Ya lo sabes, ponte las pilas, acércate a Dios, deja que los malos vientos pasen, deja que la gente equivocada pase. Dios es tan bueno, tan bueno, que siempre te va a marcar distancia de la gente equivocada. Es más, no se te va a poder acercar, no te va a poder hablar, no llega a tu corazón, no llega a tu espíritu, no te quita fortaleza, no te quita luz, te deja avanzar, porque Dios es sabio y contra Dios nadie puede. Así que a rezar mucho, porque cese la violencia en el Medio Oriente. Pijama decente, zapatito a la mano, se me cuidan mucho, chispitas de luz, que tengan un bellísimo día. Los quiero mucho. Bye, bye.